Y López Obrador asegura que dos magistrados corrigieron la plana al juez Juan Pablo Gómez Fierro en un caso parecido a la reforma eléctrica. Detalló que esto ocurrió 10 días antes de sus resoluciones y esta situación será utilizada como complemento de pruebas ante el Consejo de la Judicatura Federal en el recurso de impugnación presentado por su gobierno. Desde Tabasco y en el 83 aniversario de la expropiación petrolera anunciaron el hallazgo de un nuevo pozo de hasta 600 millones de barriles. Se ubica en el municipio de Centro y se llamará Francisco José Mójica. El único dueño del petróleo es el pueblo de México y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. Pero justo el petróleo es uno de los combustibles que al igual que el carbón debemos dejar ya en el pasado. Se va a quedar en el pasado, se va a quedar sí o sí. Ya está el mundo transitando sí o sí a las energías limpias. México decidirá si lo quiere hacer al mismo tiempo que el resto del mundo o como siempre llegar en último lugar.